Los Caminantes 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 Por andar tomando vino, por andar tomando rock Por andar tomando vino, por andar tomando rock Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo rock y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo rock y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino, por andar tomando rock Por andar tomando vino, por andar tomando rock Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo rock y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo vino Caminando por la calle me encontré A una vida morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una vida morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la voces! ¡Con sabor! ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento a bailar yo la invité Una mucha brasa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Me iré de ti por algún tiempo Me iré de ti por algún tiempo Todos tus besos y las caricias Y las caricias que tú me das Te dejaré quizás llorando Y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca Lejado de ti Me iré de ti por algún tiempo Regresaré Te lo prometo Te llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tú me das Te dejaré Quizás llorando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado Me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca Lejado de ti Ay Ay Yo no sé Yo no sé Por qué será Que al pasar Frente a tu casa Yo no sé Lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita Necesita de tu amor Ay Yo no sé Yo no sé Por qué será Que al tenerte Frente a mí No encuentro Ni qué decir Solo me pongo A temer Y mi amor No te puedo declarar Por qué será Por qué será Por qué será Si yo deseo La oportunidad De estar contigo Y poderte empezar Por qué será Por qué será Que no te puedo Mi amor Te declarar Si no lo hago Ya nunca Serás Música Ay Yo no sé Por qué será Que al tenerte Frente a mí No encuentro Ni qué decir Solo me pongo A temblar Y mi amor No te puedo Declarar Por qué será Por qué será Si yo deseo La oportunidad De estar contigo Y poderte Besar Por qué será Por qué será Que no te puedo Mi amor Te declarar Si no lo hago Ya nunca Serás Música 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 Música